Bueno, hablando sobre el masismo natural del siglo XXI... Yo creo que... ¿Qué polla? ¿Qué polla? ¿Qué polla? ¿Qué polla? ¿Qué polla? Mira, mira, este, este ¿Qué polla? ¿Qué polla, tío? ¿Quieres chupabuelos? ¿Eh? ¿Quieres chupabuelos? Chupa chupa 5 euros. Yo te digo, manito, chupa chupa 5 euros. ¿Quieres polla, pues? ¿Qué polla?